Yo soy Islín y vengo de Quisqueya Pero un buen amigo le dice la bella Y es que mis raíces vienen de esta tierra Y pa' que no lo sepa estoy enamorada de ella Yo soy Islín y vengo de Quisqueya Y en mi principio llevo su bandera Y es que no hay cariño, no hay que separe, es que hay pa' que no lo sepa a dónde vaya Siempre seré de ella Pero sus colores han ido cambiando mi vida en montones Y los rayitos de sol pa' que te enamores Sus aguitas claras y no hay nada mejor que el calor de sus playas Y es que te clima mi amor, solo en mi tierra Soy Dominicana y me encanta ser de allí Porque no hay un rincón más bonito que el que quiera para vivir Soy Dominicana y eso me llena el alma y si un día no estoy aquí Voy a cantar pensando en ti Voy a cantar pensando en ti Ay, 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 ay Hoy no está el merengue donde la alegría se siente Y donde vayas siempre Siempre seré de ella Pero sus colores han ido cambiando mi vida en montones Y los rayitos de sol pa' que te enamore Sus aguitas claras y no hay nada mejor que el calor de sus playas Y es que te clima mi amor, solo en mi tierra Soy Dominicana y me encanta ser de allí Porque no hay un rincón más bonito que el que quiera para vivir Soy Dominicana y eso me llena el alma y si un día no estoy aquí Voy a cantar pensando en ti Que yo soy Dominicana y yo vengo de una tierra llena de colores De coco fresco, de caña dulce Que yo soy Dominicana Tierra de esperanza, lágrima y ambas De coco fresco, de caña dulce De gente buena Mi quisquilla bella Es una bendición, es una bendición Mi quisquilla bella Soy Dominicana y yo vengo de una tierra llena de colores ¡Gracias!